hoy os traemos una deliciosa receta que son estos bocaditos de queso se preparan en un santiamen en unos 15 minutos ya la tendremos hechas son parecidos a la tarta de queso pero es deliciosamente ricos si queréis ver cómo lo hemos realizado a continuación la entradilla los ingredientes y esta receta como siempre ha sido patrocinada por cervezas cebados y en la cajita de información nos dejamos el enlace por si queréis visitarla vamos a comenzar con la receta el huevo que tiene que estar a temperatura ambiente lo echamos y lo vamos a batir a continuación vamos a coger el azúcar y de nuevo vamos a mezclar echamos la esencia de vainilla y mezclamos y ya solamente nos queda echar el queso tipo filadelfia y ya también volvemos a mezclar hasta integrar todos los ingredientes muy bien y cuando lo tengamos todo muy bien integrado vamos a coger unos moldecitos que nosotros tenemos de cristal y vamos a ir rellenándolos y ya cuando los tengamos preparados solamente nos queda meterlos en el microondas lo tenéis que tener a una temperatura baja nosotros lo hemos puesto a 500 vatios y ya lo vais mirando lo hemos puesto dos minutos luego lo hemos sacado hemos visto que estaban un poquito sin hacer lo hemos puesto otro minutito más así hasta cinco hasta que veáis que ya están cuajados los sacamos y los dejamos enfriar y ya solamente queda desmoldarlos que hemos utilizado una paletina para despegarlos un poquito hemos cogido una galleta crujiente con una capita de chocolate negro y así lo vamos haciendo con cada uno de ellos y ya lo podemos decorar como más nos guste nosotros lo hemos hecho con un poquito de canela pero lo podéis hacer con cacao en polvo o lo podéis también poner con un poquito de mermelada de vuestro gusto eso ya va a vuestra imaginación pues esta ha sido nuestra receta de hoy esperamos que os haya gustado si os ha gustado el vídeo regalarnos un like, suscribiros al canal y darle a la campanita y Juan Carlos y yo os mandamos un besito muy cuco nos vemos en la siguiente receta y aquí nos quedamos preparando estos deliciosos bocaditos ¡Gracias!